Buen día a todos los asistentes de la jornada del conocimiento del Ministerio de las TIC. Agradezco por la invitación a esta conferencia. Yo soy el coronel retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, José Enrique Sarmiento, durante los últimos 18 años he estado al frente de procesos de educación virtual, inicialmente con la Fuerza Aérea Colombiana, y en los últimos cinco años de mi carrera estuve trabajando en el Ministerio de Defensa Nacional, en el Viceministerio de Planeación y Estrategia como asesor educativo, y mi cargo principal, por el cual fui trasladado al Ministerio, fue para desempeñarme como el implementador de la plataforma virtual para toda la fuerza pública. Con esta idea es que empezamos a trabajar un tema para toda la fuerza pública, que es la incorporación de las tecnologías de información y comunicación a los procesos de enseñanza de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ese va a ser el tema principal en el cual vamos a trabajar, pero antes de entrar en materia con respecto a lo que fue la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje, quiero hacerle referencia de cómo es el sistema educativo de las Fuerzas Armadas de Colombia, para tener el primer contexto. Nosotros tenemos unos documentos rectores que se dieron hace varios años, cuando estaba el señor ministro Juan Manuel Santos, y ahí para poder desarrollar la educación en las Fuerzas Armadas, potenciarla y lograr hacer que nuestros hombres fueran lo mejor capacitados profesionalmente, para que puedan cumplir con todas sus misiones en el desempeño de las áreas operacionales, en el desempeño de sus actividades administrativas al interior de las instituciones, se crea el sistema educativo de las Fuerzas Armadas. Y este sistema educativo de las Fuerzas Armadas conlleva que nos reunamos todas las instituciones educativas de las mismas y nos sentamos y creamos tres documentos específicos, que es el PEFA, que es el Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas, igual que lo tiene cualquier institución de educación superior, en el cual se habla de la misión, de la visión, de la educación, el plan estratégico de la educación, nuestras funcionalidades, nuestros recursos, y también ahí se desprende de este PEFA el plan estratégico del sistema educativo. Este sistema educativo se planteó desde el año 2007 al 2019, en este momento ya está el Ministerio de Defensa por sacar la nueva versión de nuestro plan estratégico, que será 2020-2030, y que nos va a permitir colocar y plantear todos los derroteros del sistema educativo de las Fuerzas Armadas. En el sistema educativo de las Fuerzas Armadas de su época hasta el 2019, se plantearon 13 políticas estratégicas, políticas orientadoras, le determinamos nosotros, y una de esas políticas orientadoras hablaba de incorporar las tecnologías de la información y comunicación al sistema educativo. Nuestro sistema educativo también se basa desde un punto de vista jerárquico, como todos somos nosotros allá, del cual todas las instituciones educativas dependen de una institución militar, ya sea el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea o la Policía Nacional, o hay una institución que depende del Comando General, pero todos dependen del Ministerio de Defensa Nacional y en cabeza del Viceministerio de Planeación y Estrategia del Ministerio de Defensa. Como ustedes pueden ver en la presentación, ahí tenemos las instituciones, se ve un poco pequeña la cantidad de instituciones, pero son las más representativas. Pueden ver que en cada una del cuadro, por ejemplo en el Ejército Nacional, está la Escuela Militar de Caetes, está la Escuela Militar de Suboficiales y otras escuelas, y lo que se determina es que cada fuerza tiene una escuela que se encarga de formar a los oficiales, unas escuelas que se encargan de formar a los suboficiales y otras escuelas que se encargan de formar o los soldados o los patrulleros, o hay escuelas de especialización militar que se encargan de mejorar las habilidades y competencias de nuestros oficiales, suboficiales o soldados para fines específicos de acuerdo a su área. Entonces, cada fuerza tiene ese nivel. Asimismo, hay instituciones en la policía y en el Comando General de las Fuerzas Militares, el Comando General es el que reúne a todas las fuerzas, donde hay una institución encargada de los máximos niveles de capacitación. Por ejemplo, en la Escuela Superior de Guerra, donde hacen curso todos los oficiales para llegar a ser tenientes coroneles o a ser generales, lo mismo que la Dirección Nacional de Policía que cuenta con una escuela que es la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional, donde hacen curso para ser generales. En la ayuda ustedes pueden encontrar que nosotros tenemos en el sistema educativo 82 instituciones educativas, quiere decir que hacen educación superior y hacen educación para el trabajo como está determinado en la normatividad del Ministerio de Educación Nacional. Nosotros también somos conscientes y participamos en el ejercicio de que el Ministerio de Educación Nacional es quien regula la educación en Colombia, por lo tanto, nosotros estamos bajo la tutela en toda la parte de educación del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, nosotros, como bien lo decimos, nosotros en el sistema educativo tenemos dos jefes, un jefe que es el Ministerio de Educación Nacional y en lo administrativo y en lo disciplinario tenemos un jefe que es el Ministerio de Defensa Nacional. Nosotros somos de las pocas instituciones en el país o en el mundo que tienen que formar a sus propios trabajadores y empezamos con unos programas de capacitación, instrucción y entrenamiento y a medida que estos programas de capacitación, instrucción y entrenamiento se fueron mejorando y se fueron profesionalizando, así mismo le pasó a las instituciones de educación de las fuerzas militares, las cuales fueron mejorando sus procesos educativos a tal punto en que se convirtieron en instituciones de educación superior avaladas por el Ministerio de Defensa del Ministerio de Educación Nacional. Por eso ustedes pueden ver que de esas 82 instituciones tenemos una universidad, a veces la confunden con la universidad militar, pero el sistema educativo de nosotros es la única universidad de la Escuela Naval Almirante Paella en Cartagena de la Armada Nacional. La Universidad Militar es una otra institución adscrita al Ministerio de Defensa Nacional que tiene la misión también de formar al personal militar, pero también al personal civil. Pero bueno, esa es una parte de ahí, una aclaración que hago. Tenemos otras 11 instituciones universitarias que son la Escuela Superior de Guerra, el Comando de Doctrina, la Escuela Militar de Cadetes, el Centro Militar, la Escuela de Ingenieros, la Escuela de Comunicaciones y específicamente todas aquellas instituciones que están avaladas para dictar programas de pregrado y posgrado. Entonces, como ustedes pueden apreciar aquí, cuando hablamos de las 11 instituciones, está la Dirección Nacional de Escuelas, la DINAE. Esta institución reúne todas las escuelas de la Policía Nacional en un solo nombre y bajo un solo, digamos, ordenamiento académico. Entonces, en ella se reúne la Escuela de Posgrado de la Policía, la Escuela General Santander, las escuelas suboficiales, pero ante el Ministerio de Educación Nacional, ellos son solo una institución educativa, aquí la Dirección Nacional de Escuelas. Es como si fuera una gran universidad que tuviera sus facultades o sus seccionales y cada una de ellas es la escuela. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos organizados o tenemos el carácter, como lo ha establecido el Ministerio de Educación Nacional, en los tipos de instituciones instituciones de educación superior, que son universidades, instituciones universitarias, instituciones tecnológicas e instituciones técnicas. Nosotros no tenemos instituciones técnicas, sino tenemos universidades, instituciones universitarias e instituciones tecnológicas. Las cuatro instituciones tecnológicas que tenemos es la Escuela Militar de Suboficiales, la Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla, la Escuela de Formación de Infantería de Marina y la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces, como se pueden dar cuenta en la gráfica, nosotros tenemos la educación organizada por niveles desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista profesional y posgradual. Y así se conforman las universidades. Nuestro sistema educativo es transversal, que quiere decir que un estudiante de cualquier fuerza puede estudiar en cualquiera de las instituciones que tenemos en el sistema. ¿Qué quiere decir? Que él puede hacer el curso de... puede hacer un posgrado de... perdón, la maestría en logística que dicta la Fuerza Aérea Colombiana, lo puede hacer un oficial de la Armada o un oficial de la Policía o también lo puede hacer cualquier persona civil que no pertenezca a la institución. ¿Por qué? Porque como somos una institución que está avalada por el Ministerio de Educación Nacional, muchos de los programas que tenemos nosotros de capacitación o de educación formal está a libre inscripción por parte de cualquier persona. Hay cursos que ya no están tan abiertos, pero que dependiendo la necesidad de la institución o de la persona y dependiendo de su campo de acción puede acceder a este curso. Por ejemplo, una maestría en inteligencia que hace la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional, pues es un curso cerrado, pero se hacen salvedades dependiendo de la persona, del campo de acción y pues con todo el proceso de inscripción que regula el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros hoy tenemos de estas 16 instituciones de educación superior, 16 de ellas perdón, 6 de ellas están acreditadas en alta calidad. Quiere decir que estamos bajo las mismas condiciones de calidad que se le presenta a una universidad o cualquier institución de educación superior y pues la apuesta por parte del Ministerio de Defensa Nacional es que todas las instituciones de educación superior de la fuerza pública estén acreditadas en alta calidad. ¿Y esto para qué ha permitido? Ha permitido mejorar los niveles de calidad de los programas de las instituciones, asimismo participar o permitirle a la comunidad que pueda ingresar a las Fuerzas Armadas a hacer sus respectivos cursos con los apoyos del ICTEX o con el apoyo del programa Ser Pilo Paga que existía antes ahora generaciones pero la idea es que nosotros con los niveles de calidad estemos a la misma par de cualquier institución universitaria del país. Perdón, en las instituciones de las instituciones educativas de las 82 instituciones 66 instituciones nuestras se dedican específicamente a capacitación instrucción y entrenamiento entonces estas instituciones son las encargadas de hacer los cursos de paracaidismo los cursos de combate los cursos de vuelo los cursos de formación policial y pues estas 66 instituciones con el desarrollo que se va teniendo de la educación en las mismas van a ir a desarrollarse como instituciones de educación superior en las instituciones de educación superior contamos nosotros con 100 programas de educación reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional de ellos 130 cuentan con registro calificado que son las condiciones mínimas de calidad que establece el Ministerio de Educación Nacional y 40 programas que son acreditados en alta calidad estos programas son los que han permitido que las instituciones se acrediten en alta calidad pero el core del negocio del sistema educativo de las Fuerzas Armadas son los cursos o la capacitación de la educación para el trabajo ahí tenemos alrededor de 4500 cursos que son los que permiten mantener profesionalizado y capacitado a todo nuestro a todo el personal de las Fuerzas Armadas de esos 170 programas de educación superior 67 programas son de posgrados en niveles tecnológicos profesionales y de maestrías en este momento las Fuerzas están trabajando y desarrollando todos sus procedimientos para poder ofertar programas de doctorado de los 170 programas tenemos 103 programas de peregrado que son desde el nivel técnico tecnológico y profesional hoy todos los oficiales y suboficiales que salen de las escuelas de las escuelas donde se forman donde se forman salen con título desde técnico a profesional ya algunos están logrando hacer doble titulación con universidades de otro país o con Fuerzas Armadas de otro país pero ya hablamos y le planteé cómo es el sistema educativo y cómo está conformado todos esos programas y cómo llegamos hasta allá y ese es el digamos ese es el estado actual del sistema educativo pero nosotros tuvimos algunos inconvenientes en la formación de nuestros hombres porque los cursos de ascenso específicamente cuando nuestras instituciones no daban educación formal o sea los pregrados y los posgrados se presentó una problemática y es que nuestros cursos duraban entre seis meses y un año entonces el oficial o el suboficial se venía a las iba a las ciudades donde estaba la escuela de formación y duraba esos doce meses cuando el problema del conflicto se recrudece se requiere que todos nuestros funcionarios o todos los militares estén destacados en las unidades hace que se reduzcan estos cursos de ascenso o estos cursos de capacitación de doce meses de seis meses se reduzca a tres meses para poder tener la disponibilidad del personal operativo y administrativo pero con la condición de reducir los cursos porque la calidad y los contenidos no podían disminuir entonces aquí quedaba una problemática de cómo reducir un curso de doce o de seis meses a tres meses presenciales y es aquí cuando nos tomamos la tarea de empezar a trabajar en la educación a distancia hoy en este momento contamos con una una plataforma de educación virtual a la cual hemos llamado el ambiente virtual de la fuerza pública con el propósito de que no interesa la plataforma del LMS que esté soportando la educación virtual siempre será el mismo ambiente virtual de aprendizaje de la fuerza pública y esa plataforma está apalancada sobre una herramienta tecnológica que se llama Blackboard que pues hasta el momento nos ha servido para potenciar toda la educación virtual nosotros antes de empezar con la plataforma Blackboard para empezar a desarrollar esto y como bien les decía arrancamos con el sistema de educación a distancia la fuerza aérea empieza desde el año 86 a plantear que los estudiantes deberían hacer cursos a distancia y los cuales se les enviaba a las unidades el material impreso y se le tenía que enviar a 500 oficiales que estaban en curso y eso empezó a ser un poco dispendioso en el sentido del valor de lo que costaba imprimir esos documentos y empezamos a trabajar en estrategias de que ya era el oficial el que tenía que enviar el dinero para pagar la impresión de eso ya después empezamos con el uso de las TIC a enviárselos a través de CD's antes empezamos con CD's de 3,5 que yo creo que de pronto los asistentes que son muy jóvenes no saben que son esos perdón CD's no esos disquetes de 3,5 después empezamos a trabajar con el tema del CD con una característica que ya el CD permitía colocar más contenidos era más seguro porque los CD's cuando los enviábamos a través de la correspondencia si llegaban a pasar por un capo magnético se llamaban se dañaba la información o se acercaba a un teléfono entonces teníamos muchos problemas logísticos para que nuestros estudiantes pudieran hacer sus cursos a distancia y cuando ya estábamos incorporando la tecnología del CD y nos dábamos cuenta que ahí podíamos colocar videos podíamos colocar muchas más herramientas que lo que nos permitía el espacio tan pequeño de un disquet de 3,5 que solamente permitía un mega de capacidad encontramos que una universidad en Manizales tenía una plataforma virtual que se llamaba Learning Space y ahí aprovechamos con ellos un convenio para empezar a colocar los contenidos en esa plataforma virtual desafortunadamente estoy hablando de los años 1999 entonces el internet no era lo que es hoy a pesar de que hoy peleamos porque el internet a veces es como deficiente en algunas regiones del país pero entonces podrán imaginarse cómo sería el internet en tres esquinas Caquetá que no existía o aquí en Melgar o en Cali o en Barranquilla donde tenemos unidades militares entonces pues era bien difícil y ahí empezamos a trabajar con esa plataforma Learning Space que no tenía todas las herramientas que tienen hoy los famosos LMS y ahí empezamos nuestro trabajo con el tiempo fuimos avanzando ya para el año 2000 logramos evidenciar que había una plataforma mucho más completa que tenía más mediaciones pedagógicas como el chat como el correo electrónico como los foros que permitía mejorar la administración de los contenidos y era una plataforma que se llamaba Web City entonces nosotros empezamos a trabajar con esa plataforma a cargar nuestros contenidos ahí ya nos dimos cuenta que esa plataforma ya la estaban utilizando varias universidades y pues eso nos permitió tener compatibilidad de contenidos con algunas instituciones y poder acompañarnos en este ejercicio de crear contenidos digitales o contenidos virtuales ya para para el año 2006 2006 2010 ya Blackboard que es otro LMS compra esta empresa Web City y nos toca a todos los que están en Colombia pues meternos al mundo de Blackboard y hoy nos permite que y que fue el proyecto que yo trabajé en el Ministerio de Defensa que fue coger esta plataforma que la estaba usando en su momento la Fuerza Aérea y la Policía Nacional implementarla a todas las fuerzas militares de Colombia y de Policía Nacional entonces empezamos a hacer el ejercicio de montar esta plataforma para todas las fuerzas todas las escuelas y hoy por eso estos números que ustedes ven aquí ya la plataforma VAFP que es el Ambiente Virtual de Aprendizaje de la Fuerza Pública trabajada sobre esta plataforma pues nos permite saber que hoy de las 82 instituciones educativas 68 utilizan la plataforma nosotros tenemos un concepto con Blackboard de utilizar 50 mil usuarios inscritos que son aquellos que en su momento están cursando alguna materia están haciendo algo con alguna escuela pero inscritos en la plataforma tenemos 342 mil 854 personas estos usuarios están en la plataforma a pesar de que no tengan un contenido específico tienen acceso a otros recursos como son los manuales como el sistema de bibliotecas que voy a comentarles hoy en este momento tenemos creadas 28 mil 588 asignaturas para toda la fuerza pública todas las escuelas y existen 12 mil 404 objetos virtuales de aprendizaje aquí hay una cosa muy curiosa porque cuando empezamos a trabajar con objetos virtuales de aprendizaje pues no habían muchas personas o muchas empresas en el país que crearan objetos virtuales de aprendizaje entonces tocó empezar a crear estos objetos virtuales de aprendizaje con la experiencia de los profesores entonces los contenidos nunca estaban no eran estándar cada profesor hacía lo que podía con su conocimiento con su desarrollo y pues se fueron generando objetos virtuales hoy las fuerzas militares tienen diversas formas de colocar contenidos virtuales en la plataforma una o porque los contratan con empresas especializadas otra porque los desarrollan ellos mismos o otra porque hacen convenios con instituciones universitarias que desarrollan objetos virtuales de aprendizaje pero aquí hay una problemática y es lograr entender hasta dónde o cuál es el tamaño de un objeto virtual de aprendizaje porque pues el peso es una de las grandes debilidades que se tienen en este tipo de plataformas entonces cuando nosotros llegamos a contar estos 12 mil objetos porque son más fue aquellos contenidos que vimos que tenían un tamaño de más de 100 megas y entonces pues poder determinar que en 100 megas hay un contenido que está estructurado que está organizado por capítulos que tiene evaluación entonces por eso determinamos que estos objetos virtuales de aprendizaje eran esos 12 mil así mismo la plataforma para aquellas personas que no tienen un curso específico esas 50 mil licencias activas les hemos colocado todos los manuales los reglamentos y toda la información todo el conocimiento que tienen las fuerzas para que no tengan que estar buscando otros medios para consultarlos nosotros seamos muy famosos por la piratería del pdf porque el pdf algún estudiante se encargaba de sacar las imágenes o escanear un manual o un reglamento y a través de ese pdf copiarlo a través de email y ese era el material que tenían todos los estudiantes en la época yo no alcancé y eso que ya me retiré y después de 25 años de estar en la institución yo no alcancé a llegar al momento en el que a cada oficial o a cada suboficial le entregaban el paquete de sus reglamentos para poder trabajar como oficial o suboficial y eran 25 o 30 manuales de 100 que uno tenía que saber ya después cuando yo llegué pues teníamos que trabajar con los documentos digitales que se podían cargar pero hoy en la plataforma todos los oficiales o oficiales y personal civil de la institución puede acceder a todos los reglamentos y con una característica que ya no se tiene que imprimir y no se tiene que hacer procesos de difusión sino que el proceso de difusión se hace a través de la plataforma y cada vez que un manual un reglamento un decreto una resolución del Ministerio de Defensa Nacional que se tenga que corregir o arreglar simplemente ese cambio se modifica y se le envía la alerta a través de la plataforma a todos los usuarios de que hay una nueva novedad en un reglamento así mismo cuando empezamos a trabajar con esta plataforma algunas instituciones como la Fuerza Aérea y la Policía Nacional que ya usaban Blackboard pues ellos no tuvieron ningún inconveniente de plazar sus plataformas que estaban trabajando in situ o sea que trabajaban los servidores de cada fuerza para una plataforma conjunta y que estaba en la nube pues instituciones o escuelas no tenían que colocar pero tenían usuarios que estaban accediendo a la plataforma entonces pues lo primero que hicimos que los comenté era colocarlos manuales pero no era suficiente entonces el Ministerio de Defensa Nacional empezó a trabajar en la adquisición de bases de datos documentales o documentos o documentos científicos en formato electrónico o vulgarmente algunos les dicen enciclopedias o documentos digitales pero entonces empezamos a trabajar y en eso pues encontramos que había herramientas bases de datos libres y bases de datos que se le hace su respectivo pago desafortunadamente las bases de datos libres pues la cantidad de documentos digitales de texto completo son muy pocos y pues las de pago como Procues y Libro Ebrard y el Sevier y todas esas otras pues si tienen la mayor cantidad de documentos científicos y pues ese es un ejercicio que hacen todas las instituciones dependiendo de las facultades dependiendo de las áreas de conocimiento adquieren lo que necesitan entonces nosotros nos dimos a la tarea de adquirir o el Ministerio de Defensa Nacional se dio a la tarea de contratar algunas de estas bases de datos para que las instituciones no tuvieran que comprarlas de manera independiente pero teniendo un solo único acceso o una sola única forma de acceder a ese documento que era a través de la plataforma Blackboard entonces el estudiante ingresa a la plataforma Blackboard si no tiene contenidos porque no está haciendo un curso puede ingresar a cualquier a cualquier base de datos de estas y poder consultar la información relativa a la investigación que esté haciendo o para apoyar el trabajo administrativo operativo de lo que esté desarrollando así mismo con el acceso a las bases de datos de uso libre como Cielo como Bdecol como la biblioteca virtual colombiana sé que algunas de estas iniciativas están avaladas por el Ministerio de las TICS y entonces pues todos se hacían los accesos desde la misma plataforma Blackboard para nosotros la Blackboard o el ambiente virtual de aprendizaje se convirtió en la puerta virtual del conocimiento para todos nuestros oficiales oficiales y funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional eso ya iba a la par son proyectos que empezamos a trabajar a la par y que se fueron desarrollando en paralelo pero llegó una gran problemática y es que específicamente lo que nos pasaba con las bases de datos es que teníamos un listado de 60 bases de datos y cuando un estudiante o un funcionario entraba a la primer base de datos y se hacía una consulta le salían 120 mil documentos o 60 mil documentos y ahí empezaba a hacer la búsqueda y después pasaba a la siguiente base de datos y volvía a salirle 30 mil entonces eso hacía que él no fuera a las diferentes bases de datos o sea que la búsqueda pues no era muy inteligente que fuera adicionalmente a eso nosotros tenemos una particularidad que cada escuela que se convirtió en escuela de posgrados tiene una biblioteca especializada por ejemplo la escuela de posgrados de la fuerza aérea ella sus programas son aeronáuticos entonces toda la biblioteca es especializada en el tema aeronáutico pero es una biblioteca física y solamente los que van hasta esa escuela pueden saber que tiene entonces te contamos con bibliotecas especializadas pero guardadas solamente para esa institución de aquí nace la tarea de contar con un sistema integrado de bibliotecas que permita que el estudiante no importa el lugar del país en el que se encuentre o el mundo pueda saber en donde hay un documento físico que le permita hacer una investigación y por eso pues nos damos a la tarea de crear el sistema de gestión de bibliotecas buscamos una plataforma buscando haciendo benchmarking con respecto a las bibliotecas del país y encontramos una herramienta que es de la empresa Libris que es en la nube siguiendo el mismo esquema de la plataforma del MS de educación virtual y logramos hacer que en esta plataforma cargamos y catalogamos todos los libros físicos catalogamos todos nuestros documentos digitales que son los manuales los decretos las resoluciones y vinculamos todos los recursos libres y todos los recursos contratados de manera tal que solamente con un descubridor o sea con una barrita tipo Google entramos ahí hacemos una consulta y él se encarga de buscar en todas las bibliotecas del país en todas las escuelas en la escuela de Cartagena o la Barranquilla mirar si ese documento físico está ahí y si él tiene asociado un documento digital para poderlo leer pero si no tiene un documento digital pues que se haga todo el proceso que se hace en una biblioteca que es hacer la reserva hacer el préstamo y ya con los convenios interbibliotecarios y con el sistema de correspondencia que tienen las fuerzas militares poderle enviar el documento a un muchacho entonces aquí teníamos el caso de muchachos que estaban en la escuela de infantería marina en Coveñas y necesitaban libros de la escuela militar de cadetes aquí en Bogotá y entonces simplemente hacían encontrar el documento y se les enviaba a la respectiva escuela entonces hoy esa plataforma nos permitió tener catalogados casi 85 mil documentos físicos que ya tiene un uso mucho más juicioso de lo que de lo que hacíamos nosotros porque ya lo está viendo toda la comunidad y no solamente los estudiantes que iban a esa escuela tenemos en este momento 16 bibliotecas sistematizadas o en este en este en este sistema hoy estamos trabajando para sistematizar los museos de la fuerza pública y la idea es que podamos compartir ese catálogo con las diferentes instituciones educativas del país y del mundo ya en este momento pues somos una institución es un sistema que está avalado por la biblioteca del congreso de los Estados Unidos porque la catalogación la hicimos con el modelo que tienen ellos otra de las tecnologías de información y comunicación que se implementaron y con apoyo del ministerio de las TIC fue el tema de la conectividad o sea como estábamos hablando antes era muy difícil para nosotros tener conectada las instituciones educativas a internet y pues la base de la base del ejercicio es que las tecnologías hoy están basadas sobre la conectividad y en esto nos apoyamos con el proyecto de Renata la red de tecnología avanzada que pues que en conjunto con el ministerio de las TIC y el ministerio de educación nacional pues se lanzó nosotros logramos incorporarnos a este proyecto y logramos conectar a todas nuestras escuelas de formación y capacitación entonces llegamos a Tolemaida llegamos a Cartagena llegamos con todos los nodos de Bogotá y eso permitió que nuestros estudiantes pudieran interactuar con la plataforma virtual con el sistema de bibliotecas con las bases de datos documentales a unas velocidades muy altas y todo con el proyecto de Renata así mismo con los servicios que nos prestaba Renata de conectividad de colaboración de gestión de proyectos Otra de las herramientas de las cuales incorporamos y de los proyectos que fuimos beneficiados fue con el proyecto Vive Digital del Mintic aquí el Mintic nos favoreció mucho a las fuerzas militares y favoreció mucho a muchas instituciones y en especial a nosotros porque nos entregaron 48 kioscos Vive Digital 4 puntos Vive Digital tradicional y 13 puntos Vive Digital Plus y con estas herramientas nos permitió desarrollar objetos virtuales de aprendizaje y permitir que muchos de nuestros soldados nuestros militares que estaban en poblaciones podían acceder a la plataforma a través de esos puntos de digital tanto nuestros como los que se colocaban en los municipios entonces en esto el Mintic nos apoyó muchísimo con esos dos proyectos pero después de haber tenido estas diferentes tecnologías que fue la plataforma virtual fueron las bases de datos fue la infraestructura que fue a través de los puntos Vive Digital y todo eso eso se veía como desarticulado eso nos permitió a nosotros crear un mapa mental y crear un mapa o una hoja de ruta que nos permita ir incorporando cada una de las cosas que se vaya estableciendo entonces en ese mapa mental quedó que debemos tener una plataforma virtual LMS que es donde va a estar el ambiente virtual de aprendizaje de la fuerza pública que hoy está basado en Blackboard mañana dependiendo la tecnología si hay unas nuevas herramientas pues pasaremos allá con todos nuestros contenidos que hay una línea de bases de datos documentales que nos permita que podamos comprar una base de datos documental y dársela al uso a todas las a todos nuestros estudiantes a todas nuestras escuelas a toda la comunidad educativa contar con un sistema de bibliotecas igual es hoy soportado sobre una plataforma pero ya con los libros catalogados con todos los metadatos que tiene cada libro si es necesario cambiar por otra por una nueva plataforma pues es simplemente pasar los catálogos al siguiente al siguiente sistema pero hoy buscando una nueva nuevas estrategias de uso de esas bases de datos y es combinarlo con la plataforma virtual hoy nos estamos dando a la tarea de que en los sílabos cuando se coloque la bibliografía el estudiante pueda tocar la bibliografía en los sílabos en los contenidos de los objetos virtuales y haga enlace con el sistema de bibliotecas que permita que el bibliotecólogo pueda saber cuántos están accediendo a ese documento desde dónde lo están accediendo pero que el estudiante no tenga que estar caminando de plataforma en plataforma sino que directamente desde su contenido digital pueda hacer y tener acceso al documento en la base de datos documental que nos permita seguir trabajando vamos a seguir trabajando con conectividad con Renata hoy todavía continuamos con este proyecto las escuelas están trabajando sabemos que está haciendo muchos esfuerzos Renata y el Mintic nosotros estamos conscientes de que es bastante el trabajo que tiene que hacer Renata para seguirse consolidando en el país pero nosotros continuaremos trabajando con ellos y hoy otra línea que tenemos en ese mapa es la creación de los objetos virtuales de aprendizaje estamos haciendo la convocatoria en el interior de las fuerzas porque a pesar de que somos unidos en estos aspectos a veces nos distanciamos por la comunicación y no sabemos de esos 12 mil objetos virtuales de aprendizaje cuál le pueda servir a cuál fuerza y lo peor de todo es que en la misma fuerza no saben si a otras escuelas de la misma fuerza ese objeto virtual de aprendizaje es decir estamos destinados a crear el banco de objetos virtuales como lo hizo el Ministerio de Educación Nacional pero un banco de objetos virtuales para el sistema educativo de la fuerza pública para que cada escuela coja el contenido que requiera y lo pueda desarrollar desde el punto de vista académico y pues continuar en infraestructura con nuestros puntos vive digital y con otras herramientas que vamos consiguiendo todo esto de mapa mental está articulado hacia un sistema de información académico porque al final también se pretende contar con un sistema de información académico centralizado que permita administrar a todos los estudiantes a toda la comunidad académica recursos que nos permita que el estudiante pueda ser matriculado y en el sistema de información académica pero a la vez que esté matriculado pueda acceder a la plataforma sin necesidad de administrarse independientemente a la plataforma virtual o al sistema de gestión de bibliotecas o a los servicios que ofrece Renata todo en un solo ecosistema que es lo que pretendemos nosotros tenemos nuevos retos en materia de TICS y es tener nuevos usuarios ¿cuáles son nuestros nuevos usuarios? son las empresas del sector defensa el Ministerio de Defensa Nacional tiene unas empresas como Cotermar que es la que hoy fabrica buques para la Armada Nacional y para cualquier país está la industria militar que es la que nos fabrica el armamento la CIA que es quien construye aeronaves y hace mantenimiento de aeronaves también tenemos a SATENA el servicio el servicio de transporte aeronáutico del Ministerio de Defensa Nacional tenemos los fondos rotatorios entonces queremos que todo el personal del Ministerio de Defensa Nacional los funcionarios civiles el personal administrativo que hoy no va a las escuelas a hacer cursos de capacitación ellos también tengan la posibilidad de ingresar a la plataforma y hacer sus cursos de capacitación que deseen tenemos y queremos continuar siendo referentes para la región hoy a nuestras escuelas vienen otros países a capacitarse a nuestra escuela de helicópteros entonces vienen de México de Honduras de Panamá de El Salvador tenemos en la escuela superior de guerra vienen a hacer cursos presenciales durante un año estudiantes de otras fuerzas que también después se convierten en profesores de nuestra institución entonces queremos seguir siendo referentes pero también queremos potencializar la educación virtual hacer que a través del uso de las TIC los demás países no tengan que enviar a sus militares a hacer los cursos aquí sino que puedan y que no se demoren tanto como lo hacen hoy que se demoran un año para hacer el curso aquí en Colombia sino que adelanten todo lo teórico con la plataforma virtual y solamente vengan a hacer las prácticas ya que a Colombia en cada una de nuestras escuelas y eso nos obliga a un reto mucho más grande que es crear una oferta académica virtual una oferta académica virtual de autoaprendizaje en eso Mintic estamos con ellos buscando la manera de aprender a hacer MOOCs de mirar a ver si los MOOCs que tiene que tiene el Ministerio de las TIC no sirva para nuestro personal pues para los que no conocen el término MOOC que son los cursos masivos abiertos en línea son aquellos cursos como los que ofrece Coursera o EDX que son cursos a los que tiene acceso cualquier persona sin necesidad de estar en la institución eso queremos hacer nosotros sin necesidad de matricular a los estudiantes a un curso determinado tener una oferta educativa que permita que el oficial el suboficial esté constantemente autocapacitándose y permitir que esos MOOCs los podamos permitir a que la comunidad del país la comunidad educativa del país pueda tener acceso a ellos y hacer esos cursos eso específicamente es lo que la información que quería comentarles lo que nosotros estamos haciendo aquí en TIC el reto importante es sostener y continuar con este trabajo de las tecnologías que hoy hemos implantado refinarlas para que cada día sean la mejor alternativa para nuestros hombres y mujeres en su formación y capacitación si tienen alguna inquietud con respecto a estos temas pues ahí está mi correo electrónico pendiente para cualquier inquietud y pues así es como me veo yo cuando o me veía cuando estaba activo ahí en la presentación como lo pueden ver no sin antes decirles que nuestros miembros de la fuerza pública están desde la selva están desde cualquier rincón del país están haciendo su mejor ejercicio pero a la vez se están capacitando y se están formando para a través del respeto de los derechos humanos y de la mejor formación protegerlos y cumplir la misión institucional que se les ha planteado muchas gracias gracias y que tengan buen día y que se les ha planteado que se les ha planteado con respecto a los derechos humanos que se les ha planteado con respecto a los derechos humanos